Ya no hay nada, nada, nada que provoque una tormenta entre tú y yo Solo queda, queda, queda los recuerdos de lo que hubo entre los dos Regálame otro beso y una noche pa' invitarte Al resto de mi vida y a esas cosas tan bonitas ¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar? Si solo con un beso yo me vuelvo a enamorar ¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar? Si solo con un beso yo me vuelvo a enamorar Y vengo de no encontrarte para contarte que los sueños se quedaron Y en la esquina del pasado tengo el tiempo para esperarte Y sabes que ese beso a mí me vuelve a enamorar Regálame otro beso y una noche pa' invitarte Al resto de mi vida y a esas cosas tan bonitas ¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar? Si solo con un beso yo me vuelvo a enamorar ¿Para qué sufrir? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar? Si solo con un beso yo me vuelvo a enamorar Yo quiero despertarte contigo, vida mía Déjate querer, yo quiero verte la carita noche y día Déjate querer, yo quiero ser la rosa y no ser la espina Déjate querer, déjate querer, déjate querer Regálame otro beso y una noche pa' invitarte Regálame otro beso y otra noche pa' invitarte Regálame otro beso y una noche pa'semble ¡Para qué sufrir? ¿Para qué llorar? Si solo con un beso yo me vuelvo a enamorar ¿Para qué sonrír? ¿Para qué llorar? Si solo con un beso yo me vuelvo a enamorar Más información www.mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim Gracias. Gracias.